Listo, listo, listo. Buenas noches. Bienvenidos a todos. Ya como siempre veo gente de Colombia, gente de Perú, gente de México por todos lados. Voy a habilitar el chat para que nos saluden y nos digan hasta dónde estamos llegando. Díganos de dónde nos están viendo. Mánden un saludo. Les deseamos a todos una muy, muy feliz Navidad hermosa que tengan todos ustedes y obviamente que este 2021 venga pletórico y espectacular para cada uno de ustedes. Yo hoy me encuentro desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Yo vivo en Zamora, Michoacán, pero hoy estoy unas semanas aquí en Cuernavaca, en casa de mi padre. Y desde aquí estamos transmitiendo el día de hoy en nuestra sesión. Y sin más, mientras van escribiendo de dónde están conectándose. Déjenme ir presentando al doctor Christopher. Christopher Soto. Bueno, yo le digo Chris, ¿verdad? Somos amigos y conocidos de otro sector cuando nos conocimos en su momento. Y aquí nos escriben felicidades, buenas noches, salud desde Colombia. Albert Torres, saludos. Alberto, hasta allá. Muy buenas noches. Gracias por estar conectado. Buenas noches, Carlos Arias, Palenque, Chiapas, México. Saludos, mi querido Carlos. Estás haciendo un trabajo espectacular tú por aquella zona. Y entonces les platicaba yo de Christopher. Él es doctor, tiene un currículo muy interesante. Es doctor en medicina, médico cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una especialidad en terapia de antienvejecimiento con células madre y medicina de SPA y todo esto. Entonces, por ahí vemos a Alfonso Pardo, ¿verdad? Alfonso Pardo de un equipazo en Apatzingán. Bendiciones. Gracias, Alfonso. Pedro Luis, desde España. Fíjense qué tal. Desmadrugándose en España. Son casi las 3 de la mañana, si no me equivoco, en España. Muchísimas gracias, Pedro, como siempre, por tu compromiso. Y les decía que él tiene una especialidad en terapia de antienvejecimiento. Ha tenido muchísimos cargos en lo que es la parte de gobierno. Evidentemente, primero, en su área de influencia, la parte médica. Después dio un giro y se fue a la parte comercial. Tuvo puestos directivos muy interesantes. Y hoy, últimamente, vamos a decirle, esta última etapa, Cristo se enfoca en el desarrollo humano, en ayudar a los demás, en la gratitud, en la humildad, en la colaboración, en la aportación, ¿verdad? Y está a punto de sacar que nos platicara un libro. Yo soy de los primeros que voy a comprar ese libro para compartirlo. Y hoy el tema, que platicando con él, justamente en la semana, decíamos, ¿qué tema compartimos en la universidad? Y dice, tengo varios, Jerry, pero creo, gracias, Pepe Soares, a Portugal. Muchísimas gracias. Buenas noches, Pepe. Y me dice, vamos a hablar sobre algo, sobre el ser en toda su magnitud, ¿no? Ser el empresario de tu propia vida. Ser el empresario de tu vida. Me gustó el título. ¿Y qué mejor en estas fiestas navideñas? Y en este inicio de 2021, literalmente, como dicen, hace rato en un video, vamos por la revancha, ¿verdad? A nosotros nos fue muy bien 2020, pero 2021 la vamos a sacar completamente del estadio todos. Y creo que estos 10 tips que nos va a compartir Christopher van a estar espectaculares. Y déjame decirle que Christopher ya forma parte de mi equipo, lo cual me tiene muy contento con esto. Chris, si quieres, adelante para que tú empieces a abrir tu pantalla. Y muy contento porque sé que va a ser una aportación para todo el equipo, no nada más para Juni Team, Michoacán, vamos a decirles el sexo, sino para todos. Tenemos un espíritu, recuerden que en ACN, donde estamos nosotros y en esta universidad, de aportar, de aportar y ser abundantes, aportando y dando. Y sin más, mi querido Christopher, la sala es toda tuya. Si quieres, nada más vamos a checar tu audio, que te escuches bien. Si quieres, puedes hablar. Muchas gracias, Gerardo. Sí, ¿me escuchas ahí? Perfectísimo. Adelante, la sala es toda tuya. Christopher, bienvenida a esta primera sesión que nos aportas a la universidad. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, gracias a todos. Gracias a todos. Muchas personas muy talentosas, ¿sabes? Muy dedicadas, empresarios, gente visionaria. Y eso me encanta, ¿no? O sea, es un nervio rico. Es un nervio de, ¿qué les puedo transmitir yo a tantas personas de aquí de las cuales estoy aprendiendo? Y tú eres una de ellas. Yo una de las cosas que hoy agradezco, Gerardo, es volverme a reencontrar contigo y ir conociendo esa parte que quizá cuando estuvimos en los negocios no conocía tanto y que estoy como más contento de haberla conocido. Y veo que también hay muchas personas así aquí en la compañía, ¿no? Y eso me encanta. Inclusive, yo te voy a decir, fue más por eso que entré en este negocio, sin descartar lo maravilloso que es el negocio, pero me movió más la parte de poder servir a la gente. Todos los libros, los grandes gurús financieros dicen, si quieres un negocio verdaderamente exitoso, crea un negocio que ayude a la gente, donde puedas ayudar a mucha gente. Y eso fue lo que encontré aquí. No estoy diciendo que no sea sensacional lo que tenemos. Los servicios son extraordinarios. No quiero estar fuera, pero lo que realmente me ganó fue la parte de poderle servir a los demás. Y bueno, con eso arrancamos el tema, porque solo hay una manera de alcanzar la abundancia y la prosperidad y es solamente a través de ti. Hay que entender que nosotros somos el activo más valioso. No todo lo que nos rodea, somos nosotros, soy yo. Yo soy la persona, soy el activo más valioso de mi negocio. Y entonces te quiero compartir las reglas del éxito. No, no avanza aquí. Aquí, ya. Recordemos que el poder, como les comentaba, es de nosotros. Quiero aquí hacerles gráfico. Recuerda, como piensas sientes y como sientas vibras. Y como vibras atraes. Entonces es muy importante entender eso, porque nosotros somos definitivamente el engranaje más, más, más importante de nuestro negocio. Y para tener éxito, nos marcan 10 reglitas. Muy fáciles y muy sencillas. Esta, la uno, a mí es la que más me encanta, porque debo de reconocer que a lo largo de mi vida, en lo que yo he tenido, esta era la que más me faltaba. Cuando entendí esta, empezó a caminar mejor mis negocios, o todos los temas que estaba yo teniendo, empezaron a desarrollarse. y es entrar en acción. ¿Por qué? Porque simplemente comenzar es lo que detiene la mayoría de las personas. Si no comienzas, nunca vas a terminar. Siempre están con la duda y con el miedo, pero pendientes, y aquí lo tienen en la mano. O sea, para todo, le piensan. Arrancar es el problema. Dicen que todo se puede cambiar en tan solo un segundo, que es la decisión de hacerlo. Pero, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues hay muchas, muchas reglas diciendo, comienza temprano. Apenas te despiertes, levántate, luego, luego, ponte en acción. Acuérdense que el activo más valioso que nosotros tenemos es el tiempo. Si nosotros aprendemos a aprovechar el tiempo, vamos a poder tener muchos beneficios para nosotros en la vida. Para esto sugiero que siempre antes de que cuando te vayas a dormir, escribe seis actividades para tu día, para el día que viene, para el día que vas a iniciar. Piensa qué es lo que quieres, prográmalo, visualízalo, porque cuando tú despiertes, ya vas a tomar acción inmediatamente, porque ya está planeado, ya estuvo pensado, ya sabes hacia dónde te vas a dirigir. Y entonces vas a poder entrar en acción y hacer la primera actividad que tengas planeada. Cuando ya termines esa actividad, pasa a la segunda actividad, pero es importante que no estés ya pensando en la primera, ni en la que sigue. Concéntrate solamente en la que estás haciendo. Y aquí viene algo muy importante. Comienza y el camino aparecerá. Esto quiere decir haz las cosas bien, enfócate, concéntrate en lo que quieres hacer y de verdad como magia van apareciendo las cosas. si tú quieres ser un empresario importante con éxito en tu vida, entonces debes tener un propósito fuerte. Recuerda, empresario, propósito fuerte. Porque la gran mayoría de las personas no quieren ser ricas, lo que no quieren es tener problemas financieros. Quieren que cuando cuando ellos elijan algo lo puedan tener, que si quiero un traje me lo pueda comprar, que si quiero salir de viaje pueda ir, o quiero estar con la familia lo pueda hacer. Esto es levantarme entusiasmado por la mañana para ver cómo va a pasar mi día. Quieren estar con personas optimistas y creativamente productivas. Entonces, bueno, son los gajes de 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 estar desde casa, ¿verdad? Aquí están promocionándonos la venta de 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 platinitos y eso. Pero bueno, ya continuamos. El estar creativamente productivas y las personas es una de las cosas que a mí me encanta y lo dije ahorita que inicié con ustedes. Yo cuando volteo y veo a ustedes y cada presentación, veo a nuestro vicepresidente Omar, o sea, si no le entiendes mucho, por lo menos te enganchas con tanta creatividad y con tanta emoción que tiene que te la transmite y créeme que si la puedes sentir lo que nos transmiten es porque es real, porque realmente son felices, porque realmente están emocionados, entusiasmados. Eso es muy importante, por eso es indispensable que lo comprendas. ¿Qué debo de hacer para poder tener esto? Lo primero, lo primero es entender por qué tenemos objetivos. No solo son para establecer una meta. La mayoría, la mayoría de las personas se manejan y se conducen con un estado limitado de conciencia. No saben, tenemos que entender es que estamos dando nuestras vidas, literalmente estamos dando nuestras vidas por lo que estamos haciendo, por tu trabajo, por lo que tú estés haciendo y estás dando tu vida porque le estás dedicando tu tiempo, porque el activo más valioso es el tiempo y ese no se detiene contigo, sin ti o a pesar de ti, la vida sigue avanzando. Entonces, si realmente quieres comprender, debes sentarte y no ponerte a pensar de dónde vendrá el dinero o la ayuda, sino piensa en lo que realmente quieres, recuerda, comienza y el camino aparecerá. Edison no sabía cómo iluminar el mundo hasta que lo hizo y así como él, muchos. La meta es ¿qué quiero? y entonces dejo que mi mente hable usando mi imaginación. Ahora, otro punto importante como empresario, te lo voy a estar remarcando porque esto es tu negocio, es mi negocio, tú que me estás escuchando en este momento eres mi socio, ¿sí? Con el rango que tengas pero somos socios, tú tomaste la decisión, tuviste una visión y es importante que siempre comiences con una visión. Este es el tercer punto importante de las reglas del éxito, ya que la mayoría de las personas no usa su imaginación de manera constructiva, la mayoría lo hacen al revés, imaginan lo que no quieren. Tenemos que imaginar consciente y deliberadamente lo que queremos pero debemos sentarnos con un bolígrafo y escribir qué realmente quieres. Hazlo siempre en tiempo presente, recuerda, escribirlo causa que pienses. Si tú piensas vas a crear una imagen y entonces vas a construir la visión en tu mente. Son los visionarios los que han cambiado el mundo, piensa en eso. Todo lo que veas, uses, fue el resultado de la visión de alguien, no es un accidente, todo comenzó con una visión. Tu computadora en la que nos estás escuchando o el celular o cualquier aparato electrónico, la luz, el gas, todo lo que tú veas y tengas a tu alrededor, alguien tuvo esa visión de hacer eso y construir eso. Decía Van Gogh, primero sueño mi pintura y luego pinto mi sueño. Eso es algo muy importante. Ahora, cuarto punto que debes de tener como empresario. te voy a estar diciendo empresario, empresario, empresario. Acuérdate, estamos para reconstruir y hacer un proceso de reingeniería mental. Es importante. Probablemente ya hayas tenido otros negocios o hayas tenido conocidos o simplemente hayas trabajado. Hoy estás aquí por la razón que tú hayas elegido estar aquí y eso significa que tienes la visión, que tienes las ganas, que tienes el empuje, que tienes la decisión de hacer algo diferente pero hacerlo ya para ti. Entonces, siendo tu empresario debes entender este cuarto punto. Mejora tu autoimagen. En un estudio que hizo el doctor Miles Medwell de la psicología de la autoimagen psico-cibernética en los años 60 descubrió que había algunos factores positivos cuando un paciente tenía un cambio en su cuerpo, un cambio positivo, se veía reflejado en su personalidad y también notó que en otros pacientes no había ningún cambio y entonces los llevó a postular que tenemos dos imágenes. La primera es la imagen cuando tú estás frente a un espejo, es la imagen que te devuelve el espejo y la otra es tu imagen interna, lo que tú ya no puedes ver pero sí transmites. Pero esta, la imagen interna, es la que literalmente controla tu vida. Por eso es que vas a encontrar de repente personas muy tímidas o muy pobres y que no se quieren a sí mismos, ni siquiera se conocen. Cuando una persona mejora su autoimagen, cambia su vida, su salud, sus finanzas. ¿Sabes cómo hacerlo? Comienza a estudiarte a ti mismo, aprende de ti, exígete, porque recuerda que hay algo fenomenal en ti. Cuando comienzas a entender quién eres, encontrarás que eres la forma más alta de la creación de Dios. Comprende y entonces disfrutarás mucho más la vida. El punto número cinco del desarrollo de la autoconciencia es lo que debes de tener y te voy a explicar por qué aquí esto es mucho, muy importante. Debes ya despertar. Todo lo que vamos a obtener es conciencia porque todo lo demás ya lo tenemos por derecho divino. Lo único que nos falta es la conciencia de lo que ya tenemos. Tienes que agradecer lo que ya tienes porque el hecho de que lo agradezcas es reconocer lo que ya en mi vida tengo. Ya lo tengo dado, ya no necesito buscarlo, ya no es una carencia, ya lo tengo y si te pones a pensar cuántas cosas tan maravillosas tienes en tu vida, tan solo nada más en este momento voltea a ver y todo lo que alcances a ver agradece porque ahí está para ti y eso es lo que te permite que conectes con el universo y que empieces a traer cosas más poderosas hacia ti. Te tengo una buena noticia, parte de eso ya lo tienes desarrollado porque hoy estás aquí conectado, entonces tú agradeciste de alguna manera esto y por eso también ya estás aquí. Recuerda, todos los problemas en el mundo provienen única y exclusivamente de la ignorancia, pero ese es el propósito de la vida, superar la ignorancia y desarrollar nuestra conciencia. a la gran mayoría de las personas tristemente no les gusta leer, mucho menos estudiar, eso lamentablemente te va a dejar en ese estado de ignorancia. ¿Por qué te digo esto? Esto es un activo muy valioso, saber esto te ayudará a tener tolerancia a la frustración porque hoy tú piensas como yo o como todos los que estamos aquí conectados, vimos negocio, queremos estar dentro de él, queremos hacerlo, es tu negocio, va a depender de ti, de cómo tú estés, tú eres el líder de tu propio negocio, por eso estamos hablando de eso, ser el empresario de tu vida, pero afuera, cuando le estés vendiendo el servicio a alguien, cuando estés haciendo una presentación o cuando estés diciendo, recuerda esto, muchas personas van a estar en su ignorancia y la ignorancia también es igual a miedo y por miedo te van a decir que no y por miedo no van a querer hacer las cosas y te van a decir, es que un amigo hace cuatro años me dijo que no funcionaba, imagínate cómo será su ignorancia que fue tan poderosa para que alguien le dijera que no funcionaba esto, cuando habemos miles y miles de personas ratificando que funciona y funciona bien, pero una por una sola persona que le dijo que esto no funcionaba su vida queda así en el miedo y eso lo debes de comprender porque si tú comprendes eso entonces sabrás que no eres tú que no es la empresa que es él ya buscarás el mecanismo quizá para que sea tu cliente o para que te recomiende pero esto te va a ayudar mucho el punto número seis como empresario es que la gente exitosa toma decisiones a veces no entiendes cómo pero tomas decisiones nuevamente recuerda comienza y el camino aparecerá la mayoría de las personas nunca toma decisiones están peleadas con la toma de decisiones por qué porque en la cultura en la que vivimos nuestros padres cuando éramos niños tomaban decisiones por nosotros todo hasta cómo te ibas a vestir qué te ibas a poner a dónde ibas a ir qué juguete te convenía más no te dejaban tomar decisiones pero aprender a tomar decisiones es un concepto fenomenal ya lo van a descubrir las personas exitosas toman decisiones muy rápido y las cambian muy lentamente tú pregúntale aquí en la compañía algún vicepresidente cuánto tiempo lleva en la compañía o sea la gente que tú ves aquí exitosa sí quizá decidió muy rápido pero no ha tenido pero sus cambios son lentos porque van seguros pero las personas que tienen dificultades en la vida toman decisiones muy lentas y las cambian muy rápido y con mucha frecuencia la toma de decisiones es algo curioso en el momento en que tomas una decisión cambias tu cerebro a una frecuencia diferente y comienzas a atraer cosas que nunca hubieras atraído si no hubieras tomado la decisión el punto número 7 debes entender como empresario que tienes que salir del molde alguien me dijo una vez puedes tener lo que quieras el solo hecho de haberlo pensado hizo que ya te salieras del molde porque ahí es donde entra tu imaginación con la imaginación construyes imágenes de lo que tú quieres y si puedes ya construir la imagen ya lo puedes hacer si ya puedes tener la imagen en tu mente ya lo puedes empezar a lograr a conseguir acuérdate para muchas personas les cuesta trabajo construir una imagen de lo que realmente quieren pero si puedes hacerlo y sostenerlo en tu cabeza por mucho tiempo con constancia lo vas a poder tener materializado si lo puedes sostener lo puedes tener puedes tener lo que quieras pero también hay que pagar un precio no no existe nada mágico todo tiene un precio pero hay precios que muchas personas pagan toda la vida y hay personas que lo pagan por un tiempo corto por un tiempo breve y cuando te venga un no deshazte del no no puedes permitirte la duda porque el no siempre viene acompañado de carencia el no no es una palabra de abundancia y prosperidad el no es una palabra de carencia ¿sabías que cuando eres niño recibimos aproximadamente ochenta mil nos por tres mil sis? imagínate cómo se programa la mente de muchas personas punto número ocho crece tú mismo como empresario debes entender eso crece tú mismo si quieres hacer algo encuentro a alguien que ya lo haya hecho con éxito hago exactamente lo que me dicen esto es una regla simple y estudio todo lo relacionado y aprendo de lo que estoy estudiando y voy a poner voy a aprender todo lo que me haga ser más de lo que ya soy y qué crees aquí en tu negocio en mi negocio en nuestro negocio tenemos personas que ya lo hicieron que son los directores los vicepresidentes nos dicen cómo hacerlo o sea dime un negocio que tú abras que nada más te entreguen tu manual y pues éxito no aquí tenemos personas ya con éxito que ya lo están haciendo que nos están diciendo cómo hacerlo y nos dan todos los materiales los tienes en tu página de negocio en tu back office y entonces ahí lo que te sobra es información lo único que necesitas es estudiarlo aprenderlo dominarlo porque eso te va a dar seguridad total de lo que tienes no puedes no permitirte conocer lo que ya tienes en tu negocio el éxito también radica en que tú domines lo que tienes lo que ofreces porque al tú dominarlo se elimina el miedo la duda cuando la gente te vea muy segura pues lo va a querer y comparto una anécdota que me pasó con Gerardo invité unos amigos uno de esos amigos que yo invité una amiga trabaja de directiva gana un dineral le va muy bien solo la invité porque de hecho ella me lo pidió dice oye qué estás haciendo ni me dices le digo porque no te va a interesar porque la conozco de toda la vida y quería y quiero verlo y quiero verlo me ayudó Gerardo a dar la presentación y cuando termino le digo qué fue lo que más te gustó y me dice la seguridad del que habló qué bárbaro entonces si te das cuenta que cuando tú dominas lo que ya tienes que es tu negocio lo vas a transmitir a la gente le gusta estar donde hay seguridad cuando hay seguridad la gente dice yo quiero de eso o yo quiero estar ahí pero si estás dudando porque no te preparas no estás creciendo en cuanto a conocimiento pues también no vas a sentir la gente todos estamos preparados para hacer algo más en la vida todo lo que va por dentro se muestra en el exterior todos absolutamente todos estamos dotados de capacidades mentales de las cuales muchos no saben lo que tienen todos somos creaciones divinas y todos somos perfectos y somos poderosos como somos pero solo necesitas entender lo que eres para que lo puedas desarrollar Napoleón Hill dice la imaginación es la pieza más magnífica la fuerza más maravillosa milagrosa inconcebible y poderosa que el mundo haya conocido porque trabajas desde la imaginación no trabajas hacia ella recuerden cuando éramos niños quiero ser astronauta quiero hacer esto ¿cuántas veces no te metías unas divertidas con una caja de cartón que era tu nave espacial o tu carro o te iban empujando en una caja y tú era tu carro de carreras tú en tu imaginación ibas en un Ferrari y si la gente veía una caja de cartón era su problema no el tuyo tú ibas en un Ferrari la pregunta es ¿dónde quedó eso? ¿dónde quedó esa imaginación? punto número nueve como empresario debes entender que debes rodearte de grandeza lo similar atrae lo similar sabes que las personas de las que te rodeas han tenido un impacto fenomenal en tu vida de hecho el medio ambiente en el que te rodeas es más importante que la propia herencia la gente que nos rodea tiene mayor influencia en nuestra vida y en nuestro éxito en la vida y esto es lo que está integrando los genes al nacer hay condicionamiento genético ambiental etcétera pero vas a encontrar que a medida que mejora la calidad de tu vida va a mejorar la de tu pensamiento igual tú vas a traer a un grupo de personas a tu vida que se van a agregar a ella la gente que nos rodea sus pensamientos van a ir directo a los nuestros echa un vistazo con las cinco personas con las que más convives más seguido y hazte una pregunta me gustaría que mis hijos fueran como ellos si la respuesta es no empieza a buscar nuevos amigos pero si la respuesta es sí ya estás en el círculo correcto de personas recuerda a la gente que te rodea tiene un impacto fenomenal en tu vida y ayudará a crear quién eres ahorita en este momento habemos muchas personas conectadas con las cuales hablamos diario hablamos seguido nos sirven todos no importa quién seas va a haber momentos quizá complicados quizá que tú digas híjole hoy sí hoy sí tuve el 100% de nos hoy todos me dijeron que no y puede pasar algo en el que te sientas mal pero qué crees con los que te rodean te van a ayudar a levantarte te van a decir no te preocupes cuántos te dijeron que no no pues 30 no pues a mí me acuerdo que una vez 50 dos días me la llevé así hasta iba invicto ni uno me iba ni uno me había dicho que sí y entonces esta gente que te rodea esta gente que está comprometida con su negocio con su crecimiento personal con ayudar a las personas esta gente es la que también va a influenciar tu vida pregúntate yo hoy quiero quiero ser un poco como Omar como Gerardo como todas las personas que nos rodean como tanta mujer exitosa que hay aquí qué bárbara con una visión o tantos directores o tantos amigos o tantos compañeros en donde si te das cuenta empiezas a decir órale somos muy parecidos nos gusta ayudar nos gusta estar bien nos gusta el éxito y estamos construyendo por ello entonces hay que rodearnos de grandes y de personas grandes hay que creer hay que creer el doctor William James de Harvard dijo cree este es el punto número 10 como empresario el más importante cree porque si lo haces con miedo no va a suceder decía el doctor cree y tu creencia creará el hecho todo es posible si crees no estás listo para lo que quieres hasta que crees que estás listo para tenerlo ¿cómo creo? ¿cómo cambio una creencia? tus resultados no son más que la manifestación de tu sistema de creencias recuerda esto la creencia se basa en la evaluación de algo entonces hagamos aquí un ejercicio oye fíjate que te invito y que quiero que veas lo que traigo etcétera el servicio lo que tú quieras si la gente que te está escuchando en sus creencias dice no eso no sirve eso no el dinero es para los malos etcétera si suele ser su creencia pues va a estar cerrado va a estar negado a todo pero con frecuencia si nosotros reevaluamos las situaciones que tenemos pueden cambiar nuestras creencias yo te aseguro que muchos de los que estamos aquí en algún momento quizá no creíamos en lo que estamos pero cuando reevaluas las situaciones y yo soy uno de esos casos cuando yo veo esto dije a ver hay algo que no estoy entendiendo la primera vez que me platicaron no estoy como que entendiendo todo pero si hay una cosa que si entendí esto este negocio tiene los servicios y me está dando la oportunidad de ser socio de los servicios esenciales donde la gente los usa fíjate bien la gente usa los servicios esenciales aunque no quiera y los paga hasta enojados pero los paga entonces yo dije ahí quiero estar no me interesa lo que se tenga que hacer pero fuera no me quedo aunque he desarrollado otros negocios estoy dije aquí quiero estar veo muchísimo potencial después veo cómo crezco cómo le hago cómo desarrollo eso es lo de menos entonces comienza a revaluar quién eres comienza a estudiar descubre cosas sobre ti sobre tu poder fíjate bien imagina que tu sistema nervioso central aquí en tu cabecita tu mente todo lo que tenemos es el sistema eléctrico más complejo del mundo y ya lo tienes imagina tu cerebro como una estación de conmutador electrónico y que en un santiamén puedes cambiar tu vibración así de todo lo que te rodea y que crees ya lo tienes o sea tenemos poderes increíbles y todo depende de lo que tú creas sobre ti imagínate no hay nada afuera de tu cuerpo que se asemeje a la creación más perfecta que es tu propio cuerpo y estás en él vives en él si no entiendes eso pues empieza a creerlo porque tú mismo eres el ejemplo de algo tan divino tan perfecto y tan poderoso entonces te agradezco mucho son los puntos más importantes que yo te quería decir gracias por darme la oportunidad y el honor de poderte compartir algo una pequeñita semilla para ti que has dado tanto por por ti mismo gracias por esta oportunidad Gerardo y a todos los vicepresidentes espero haya sido de utilidad espero les haya gustado y de verdad de verdad quiero hacer una similitud con la frase de Flash eres tú somos todos pues yo digo Dios eres tú Dios somos todos muchas gracias Gerardo no sé si haya preguntas a sus órdenes claro que sí fíjate yo aquí tomando tomando nota de todo mi querido Cris ya habíamos platicado pero bueno seguí tomando nota muchísimas gracias la verdad es que estos 10 puntos para ser un el empresario de tu propia vida comulga en un punto de intersección no sé si estés de acuerdo con diferentes pensadores o sea se me viene inmediatamente a la mente este Napoleón Hill con el libro de piensa y hágase rico permítame un segundo que mi papá es bien lindo miren me acaba de traer una manzana mi viejo nada más que no se da cuenta que estamos aquí en la pantalla gracias papá esto y se viene a la mente el tema de Napoleón Hill se viene este Huff Acker se viene principios incluso de John Maswell de Jim Rohn y muchos mentores míos y muchos mentores de la compañía donde justamente empiezan esto pero viste en muchos puntos con mi principal mentor y el libro de libros que para mí es la Biblia Jesucristo ya lo decía si tuvieras fe o sea si tuvieras creencia del tamaño de un granito de mostaza si tu fe fuera nada más de este tamaño fe igual a creencia porque fe significa creer en algo que todavía no llega como si estuviera consumado le dirías a eso mueve y se movería ya desde ahí el pensamiento para mí queda claro de hecho en el libro de los romanos el apóstol Pablo le dice a los romanos cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir y eso es poderosísimo eso es poderosísimo porque también te establece justamente como tu pensamiento es poderoso entonces Cris has tocado un tema espectacular me gustaría muchísimo chicos está abierto el chat si quieres dejar de compartir Cris para vamos a abrir el chat y y empezar a ver aquí pues bueno todo el mundo aquí este felicitándote verdad gracias 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 excelente presentación Blanca Torres una psicóloga parte del equipo tremenda desde Monterrey tremenda lección la certeza muy bien Liz exactamente la certeza de lo que no se ve exactamente la definición de la fe dice la fe es la la confianza estoy completamente seguro de que algo que aún no se ve ya se realizó unos como lo dicen unos escritores le llaman visualización verdad pues es parte de la creencia y todos somos en base a la creencia algo nos comenta Alberto Torres gracias Christopher que valiosa información nos compartes tenemos a Sergio Valle mi querido hermano ese fue mi pasaje para volverme empresario Romanos 12 2 excelente Checo muchas gracias quien más tenemos por acá Omar estuvo tan perfecto interesante el tema gracias Omar fue una sesión espectacular también con Checo que bueno que se grabó ya tenemos grabada claro que sí me encanta muchos puntos importantes tienes material como estén en las redes les comento bueno si gustan yo te voy a hacer una pregunta mientras siguen escribiendo aquí Chris y me gustaría si nos puedes ayudar que te parece con los principales sé que eres un lector como yo así es tan difícil pero que nos puedas compartir tres libros tres libros que dijera sabes que estos tres libros a mí me han ayudado me han marcado ¿cuáles serían esos tres libros? bueno voy a decir cuatro porque es es necesario decirlo el primero es es la Biblia ¿no? resulta que ahí está todo cualquier libro que tú leas de crecimiento espiritual financiero no hay un solo libro que no extraiga de la Biblia información entonces sería como obligado decirlo otro que me encanta cómo explica las cosas es el juego de la vida y cómo jugarlo de se me fue la autora es una chica Flores Cobble creo definitivamente definitivamente los secretos de la mente millonaria de Harbecker definitivo y pues piensa y hágase rico de Napoleón Gil o sea son son rigurosos de tenerlos y de comprender y hay miles o sea hay miles pero el juego de la vida me decía un maestro ese libro te lo echas en una ida al baño o sea está muy bueno y muy muy interesante y muy muy sencillo muy sencillo de cómo lo cómo nos platica cómo funciona la vida desde una desde un aspecto de fe ahí maneja mucho el tema de la fe te explica que la famosa herradura de la suerte y la pata de conejo y te explica cómo funciona así claro piensa y hágase rico yo les digo yo tengo ahorita que dices eso Cris perdón que te interrumpa porque José también nos fue a presumir piensa y hágase rico literalmente dice no dice trabaja y hágase rico ahí está Ramón fíjense bien es una coincidencia no es coincidencia estamos en la misma estamos sí buenas noches estamos en la misma frecuencia porque dice piensa y el pensamiento es creencia creamos sentimos actuamos realizamos resultado reafirmación de la creencia y repetimos y esto yo le comentaba a Christopher es un libro de estudio no es un libro de sientate y léelo es un libro que tienes que estudiarlo y repasarlo y repasarlo los principios llevarlo y evidentemente Napoleón Gil después de que entrevistó a más de 100 personas esto él en 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 tiene otro libro que se llama burlando al diablo no sé si ustedes ya lo han leído y es un libro bien interesante donde el diablo justamente es ese pensamiento negativo que te corte corretea no grandes libros el de exactamente y luego tenemos algo que coincidimos en esos libros secretos de la mente millonaria la fuerza de liderazgo muy bien list grandes libros que bueno coincidimos que más nos comentan aquí muchas gracias por compartir transformir el juego de la vida cómo jugarlo la autora es Florence Scovel muchísimas gracias Alberto fíjate que yo estaba en mi mente tratando de recordar la autora Florence perfecto muchísimas gracias les comento que todos esos libros los tenemos en la en nuestro en nuestro canal de uni de uni latinoamerica de telegram ok si ustedes no están inscritos suscríbanse voy a volver a poner al terminar de esta presentación en nuestras redes de whatsapp para que ustedes se suscriban y ahí puedan descargar leer los libros muchísimas gracias Cris y no sé si tengan chicos vamos a muy buena hora si tenemos oye no había dado cuenta que dinámico fíjense cuando alguien domina un tema tocó muchos puntos y fue muy rápido pues realmente fueron fíjense nada más la hora que es y se fue muy rápido todavía tenemos 18 minutos de preguntas me encanta biblioteca de Unity completísimas gracias alguna pregunta chicos pongan en el chat para irlo haciendo por el chat que quisieran hacerle a a a a Cristo bueno yo le digo Cris no le digo Cristo le digo Cris está muy largo le voy a decir Soto muchas letras el doctor Cris alguna pregunta vamos viendo ahí en el chat oye fíjate que me en lo que si es que llegan a poner si es que llegan a poner una pregunta pero te quiero compartir una anécdota de un coach que yo tuve un maestro me estaba especializando en un tema de uno de los negocios que tuve pero me encanta porque una de las cosas que más se me quedó de su curso fue que llegó y dijo mira no por mucho leer vas a saber tanto ahora en esto que vamos a ver ahorita te voy a decir que que vas a aprender de mí imaginan por un momento todos los errores que puedas tener todas las metidas de pátanas que te puedas poner y eso y más ya las pasé yo ya las tuve ya me enfrenté a ellas entonces me dio mucha risa porque dijo no si pensabas que estaba aquí porque yo era un erudito no ya la regué en todo lo que pude y aprendí de ello por eso hoy sé enfrentar un problema y una situación y sé cómo manejarla entonces pues me encantó esa anécdota la comparto pero sí y pregunta aquí Carlos Arias esto dice ¿con cuánto tiempo en promedio te puedes dar cuenta que una persona hará o no hará el negocio? bueno aquí Cris no sé si quieras contestarla tú realmente déjeme decirte que Christopher ¿cuántos días tienes en mi equipo? 18 días 18 voy para 18 días yo los llevo contados 18 días entonces yo creo que estás descubriendo cuánto tiempo apenas no va a pasar esto pero me gustaría que en base a la experiencia que has tenido porque tomaste acción muy rápido si te sirvió el curso de arranque rápido que hicimos para que tú arrancaras en el sistema que tenemos en el emprendimiento que desarrollamos nosotros y el gran juego que tenemos de las manzanas a lo mejor si con eso nos podrías complementar y tu experiencia mira al margen del respeto de las reglas de ser enseñable con ustedes y de lo que nos han transmitido respetando esa parte y haciendo la calificación de la manzana y demás me gustaría más bien decir no te frustres no te aferres justamente hablamos una de esas partes ¿no? transmítenle a las personas si la persona siente sentir desesperación de que lo quieres firmar de que esto está buenísimo y firme mira te va a convenir no esa persona se va a alejar se va a espantar porque ya está acostumbrado y más ahorita en la pandemia todo el mundo anda en la supervivencia están así esperando no, no, no me vendas nada no comparte comparte simplemente date cuenta si empieza con muchos peros con muchos esques con muchos déjame ver déjame pensarlo mejor de momento quizá no lo descartes como socio en un futuro pero de momento velo como un cliente y hazle ver desde el háblele a su corazón no a su mente pese a lo contrario que dice Jürgen Klarik ahorita estoy hablando de conectar ah, ese es otro libro Jürgen Klarik véndele la mente no a las personas véndele la mente y no a las personas no a las personas pero sí conecta con él y dile ok, mira, bueno está bien si no ves el negocio no está bien pero dame la oportunidad de ayudarnos mutuamente juntos vamos a hacer que un niño coma vamos a hacer que te salga gratis tu línea que no le estés poniendo saldo yo te digo cómo te interesa porque al final del día es algo que ya usas y le estás dando de comer más caviar al millonario ¿qué te parece que le demos de comer al que no tiene y al que necesita? y lo hacemos juntos hoy podemos hacerlo entonces si tú le tocas el corazón conectas con él es más probable que te diga sí porque debes de tener Alberto no, ¿quién me preguntó en el tiempo? Carlos 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 debes entender algo también las pequeñas victorias de los grandes logros están construidos de pequeñas victorias y cada pequeña victoria alimenta tu alma y te dice sí, sí puedo emocionate como loco por una portabilidad por una recarga de 200 pesos no son millones en dinero pero sí son millones en satisfacción y entre más satisfecho estés más poderoso te vuelves no sé si con esto pueda yo resolverle muy bien de hecho lo manejamos nosotros en el sistema en la montaña rusa de emociones y en la montaña de rusa decimos que some will some won so what next algunos lo harán algunos no lo harán qué importa el que sigue pero me gusta como lo manejamos creo que tengo buen alumno y me va a superar me encanta es un honor yo le pregunté a Christopher piensa desde el principio en ayudar genuinamente a la persona que sea tu cliente y que le ayudemos a ahorrar y desde el principio que hace tu línea regálale un diploma regálale el SIM regálale 50 pesos está atento a su servicio que te refiera a personas hazle su línea gratis o ve mi gran consejo que lo tengo también una enseñanza de nuestra compañía fue una formación que nos dio cabalier Franco lo Franco que lo ha dado mucho de sus vicepresidentes también el ser hacer tener y en el ser ser una persona que ayuda a las personas y si tú eres una persona que ayuda se va a generar un círculo virtuoso y en el futuro esa persona simplemente que va a hacer usted va a recomendar clientes y ya ganamos en cualquier negocio no nomás hablamos de ACN el sistema de ACN tú lo puedes traspolar a cualquier actividad que desarrolles por acá nos ponen también Liz nos recomienda un libro perdón Carlos espero que con eso quede si alguien se hace cliente muy bien si alguien se hace socio muy bien y si ACN no lo hace perfecto el sistema funcionó y seguramente te va a dar prospectos y si no también en San Azul logramos el resultado que era filtrar a la persona nos pone por acá Lizeth nos recomienda un libro muy bueno también lo tenemos el ADN de las relaciones de Gary Smalley muy buen libro Liz exactamente Alberto nos comparte desde Colombia es cierto entre más errores se cometen más se aprende para que tú seas experto en algo te tienes que equivocar si no nunca vas a ser experto entonces aquí crecemos todos no sé si estás de acuerdo conmigo Chris pero todos crecemos con miedo al fracaso cuando no nos damos cuenta que el fracaso es parte esencial del éxito entonces entre más fracaso más éxito tengo y más experto me vuelvo entonces tenemos que estar digo vamos no hay que hacerlo deliberadamente sino un fracaso trabajándolo de esta manera entonces muy bien esto Alberto por el tema Blanca wow me encantó muchísimas gracias qué bueno que se está grabando oye Gerardo podemos podemos inventar un libro que se llame conéctese y hágase rico en la uni listo Omar también está escribiendo un libro a ver quién lo saca primero tú Omar o yo yo también estoy muy avanzado yo que estaré máximo en pues 20 días ya mi borrador listo a revisión y de ahí pues va a subir a comercial a Amazon por ahí lo vamos a sacar a comercializar entonces esto no pues muy bien chicos qué más wow qué valiosa reclamentación esto Omar cómo estás buenas noches me gustaría me gustaría si quisieras comentar algo Ramón Joao nuestro vicepresidente en Portugal quisiera hacer algún comentario se dejó de oír ya estaba viendo para ver si si Omar o Ramón quisieran comentar Joao quisieran comentar algo esto aportando la universidad mientras tanto claro que sí Alberto te sumo te sumo al canal con todo gusto esto es tu número esto listo 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 ah yo soy host perfecto Omar no sé si quieras comentar algo Ramón Joao o cualquiera simplemente simplemente felicitar a a todas las personas que están aquí en la sala porque son las 10 de la noche estamos aquí conectados este año 2020 como yo lo decía en la presentación ha sido muy fuerte ha sido muy muy ha impactado en la vida de mucha gente en algunas negativamente y en otras positivamente yo lo felicito de verdad a todas las personas del equipo les agradezco por estar aquí al pie del cañón 23 de diciembre en la noche les agradezco de verdad por seguir al pie del cañón les felicito por esto el 2021 va a ser impresionante el martes no nos dejemos de conectar no nos dejemos de conectar porque la información que nos van a dar seguramente seguramente va a ser un requete impulso para todos nosotros en el año 2021 déjeme decirle que a partir de los cambios que hemos vivido en el plan de compensación en España el crecimiento en nuestro equipo de negocio de España está siendo brutal brutal unido o sea eso unido con la situación que estamos ahora que las personas están buscando una oportunidad pero además impulsado por el plan de compensación que tenemos en Europa nuestro equipo de Europa está creciendo de España específicamente está creciendo bárbaramente lo mismo va a pasar en América Latina gracias Christopher por unirte a nuestro equipo bienvenido gracias por el entrenamiento espectacular que nos has dado has llegado en el momento preciso fija de qué casualidad que Omar Ahumada se incorporó en el negocio en diciembre de hace tres años y tú te incorporas en diciembre de este año normalmente las personas que se incorporan en el mes de diciembre son gente que tiene un crecimiento espectacular porque normalmente la gente en diciembre está despistado están normalmente la gente que tiene una mentalidad pobre empresarialmente hablando no quiero están en otra cosa en diciembre o están gastando o están reventando la guinaldo sin embargo la gente con una mentalidad emprendedora están pensando qué hacer con ese dinero que les llegó por su propio trabajo pero cómo hacerlo crecer cómo hacerlo y normalmente las personas que se incorporan en diciembre tienen un crecimiento brutal en el negocio así que el tuyo tu crecimiento va a ser muy bueno gracias por el entrenamiento gracias a todo el equipo por estar aquí y nos vemos en el 2021 que va a ser espectacular para todos gracias estoy viendo adelante Omar wow la verdad gracias Jerry gracias y también quiero felicitar a Cristian y sobre todo más que felicitarlo agradecerle porque en estos espacios conectas y dices órale cómo puede ser que te encuentres a otra persona que piensa lo que se quiere y debe pensar para poder llevar el éxito sí o sí se nota los libros que leemos iguales todos el vocabulario que traemos iguales todos y te puedes dar cuenta cuando una persona trae el material para llegar a detonar no solamente flash sino cualquier cosa que se está logrando así que Cristian no había tenido el gusto de verte de ponerle cara a tu nombre felicidades por los resultados que están teniendo la verdad es que qué bueno que llegas al equipo a empujar con todo y vamos a hacer cosas grandísimas y sobre todo gracias gracias por compartirnos por darnos lo que eres y muchas de las personas que estamos conectados estamos en la lucha constante de querer crecer y también estamos muchos que llegamos sin sin formación y que la estamos adquiriendo gracias a este espacio que como familia y equipo hemos logrado consolidar muchísimas gracias aprovecho para mandarles un fuerte abrazo a todos para que mañana lo disfruten en familia y les platico ahorita lo que dice Ramón ayer estaba platicando con Juan Carlos y le digo Juan Carlos la verdad es que estoy más emocionado por el martes que por mañana navidad le dije ya quiero que sea el martes ya quiero que esta noticia del plan de compensación yo creo que ya vamos a cumplir un año desde que salió la de Estados Unidos que nos lo estábamos saboreando y la compañía rápido nos lo está dando y eso me emociona de saber que estamos en un gran en un gran momento y felicidades a todos gracias buenas noches muchísimas gracias Omar exactamente pero creo que comulga con lo que nos compartió Cristian eres de las personas que te rodeas y en lo que piensas eso atraes y pues justamente estamos atrayendo a todas esas manzanas rojas a esas personas que hoy en el léxico se utiliza mucho la parte de la vibración y yo digo es la parte del pensamiento que atrae en un mismo sentir un mismo pensar y un mismo actuar y si hacemos eso este planeta se mueve a nuestro favor así es que bueno chicos excelente felicidades España son casi 5 de la mañana en España están conectados oye ellos tienen un tip rapidísimo que les quiero dar Gerardo sí discúlpame adelante porque ya sé que iban a cerrar la Sara pero un tip rapidísimo en estas navidades de la misma manera que muchas personas los emprendedores buscan donde invertir el aguinaldo muchas personas están tratando de vender sus productos y es un momento perfecto para hacer un intercambio de favores la gente estaba intentando vender lo que venden champú acondicionadores vitamina lo que sea gorro sombrero muchas cosas entonces es un momento perfecto para hacer un intercambio de favores eso yo creo que sería una muy buena inversión y yo he adquirido últimamente varios clientes de esa manera si completamente de acuerdo fíjate Ramón lo comentaste casi hace un mes y ayer le estaba dando un entrenamiento precisamente a una de nuestras ejecutivas entrenadoras porque ahorita mi objetivo es llevar la ETL ya le digo oye vamos a intercambiar tenemos un gran puesto dije a ver de 200 pesos quien vende shampoo de 200 pesos quien vende detergente de 200 pesos quien vende la tintuería 200 pesos que es la comida 200 pesos 200 pesos de intercambio tu servicio por su servicio y vas a ver que vamos a adquirir muchísimos clientes es un gran consejo gracias por recordármelos Ramón y pues bueno llegamos a las 9.58 fíjense que rica que rica sesión de universidad tuvimos hoy el próximo miércoles tenemos universidad ya está lista para la siguiente semana está nuestro nuestro querido amigo Bosco Carnica de liderazgo práctico está con nosotros la siguiente semana también un gran tema y porque hay que arrancar con todo yo digo yo no no paramos y y que padre que estamos con todo esto muchísimas gracias este Chris por estar con nosotros gracias equipo gracias a todos por haberse sumado a esta sesión de la universidad de negocios y liderazgo del equipo United Network International de ACN Fly Servicios los quiero mucho Dios los bendiga tengan unas felices fiestas el día de mañana que la paz de Dios abunde en ustedes y que 2021 sea un año espectacularmente grandioso para cada uno de ustedes sean felices cuídense mucho nos vemos y que la paz de Dios nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.